¡Suscríbete! 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 Su mujer se lamentaba con fuerza desolación su mujer se lamentaba con fuerza desolación adiós, vida de mi vida adiós, queridos impichón adiós, vida de mi vida adiós, queridos impichón se murió un parán ¡Ay, nena! me enterrajó en el amor ¡Ay, nena! zmure pichoncito ¡Ay, nena! mi amigo Ramón Rodríguez Ay nena, bueno, ay nena, motor santo, ay nena, duende rampara, ay nena, como un cuerco asado, ay nena, pobre pichoncito, ay nena, pobre pichoncito, ay nena, Carlos Vázquez, ay nena, murió a Mononao, ay nena, se murió, ay nena. Ay pobre de mí, si yo me muriera, ay pobre de mí, si yo me muriera, ay una cruz de oro, ay quien me la pusiera, una cruz de oro, quien me la pusiera, ay quien me la pusiera, una cruz de oro. Ay nena, fíjate de oro, ay nena, slow, ay nena, game nena,umbling,南ista, que llorar de mí, si yo me la pusiera, ay nena, pare nena, como un cuerco asado, Ay nena,ową, بن mare. A mi amigo Francis, si se muere solo A mi amigo Francis, si se muere solo Ay, le vamos a poner una cruz de oro Le vamos a poner una cruz de oro Ay, una cruz de oro Le vamos a poner a Francis Peralta Toma, toma Toma, toma Iván Gómez Que no le cantes Domingo Martínez Domingo Martínez Domingo Martínez Domingo Domingo Martínez No lo dije que se iba a acabar. Gracias. Se terminó.